ahora dice el dios creador tuyo y formador tuyo no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo el señor dios tuyo el santo soy tu salvador por las misericordias de dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable al señor que es nuestro verdadero culto no se conformen a este mundo sino por medio de la renovación transformar nuestro entendimiento para que comprueben de dios la buena voluntad agradable y perfecto no se tengan más alto concepto de sí mismos que el que se debe tener piensa con cordura conforme a la medida de fe como un cuerpo tiene muchos miembros pero no todos cumplen con las mismas funciones así nosotros somos un cuerpo en cristo tenemos diferentes dones el que tiene el don de profecía úselo conforme a la medida el amor no se puede fingir aborrece lo malo y lo bueno hay que seguir amarnos los unos con los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor en la esperanza gozosos sufridos en la tribulación pero constantes en la oración compartiendo necesidades y practicando la hospitalidad bendice a los que nos persiguen y no los maldigas no pagues mal por mal siempre lo bueno hay que procurar si es posible y dependa de nosotros siempre estar en paz con los otros y no se traten de vengar sino a la ira de dios dale lugar está escrito mía es la venganza yo pagaré así que si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber si haces esto de buena conciencia harás que le arda la cara de vergüenza no seas vencido de lo infernal sino vence con el bien el mal dios tiene para ti una nueva vida yo creo que ni te lo imaginas lo que dios quiere hacer si solo aprendes a usar tu fe milagros y maravillas y una nueva vida sometase toda persona a las autoridades superiores por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a dios resiste y lo que estableció para sí mismos acarrea en condenación no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo haz lo bueno y serás alabado porque estar servicio de dios para el bien pero si haces lo malo debes temer porque no es en vano que lleva la espada estar al servicio de dios para hacer justicia y castigar al que le fuera dada por lo cual es necesario estarle sujeto a dios no solamente por razón de castigo sino también por la conciencia y todo se resume a esta sentencia amarás al prójimo como a ti mismo así que el cumplimiento de la ley es el amor y ya conociendo el tiempo es hora de levantarnos del sueño está más cerca nuestra salvación de cuando creímos y cumplimos la misión la noche está avanzada y se acerca el día desechemos toda obra de tinieblas andemos como de día honestamente y no en glonoterías y borracheras y vistamos las armas de la luz armadura del señor jesús por nosotros derramó su sangre no satisfagan los deseos de la carne quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma con tres dedos junto el polvo de la tierra y empezó los montes con balanza y con piezas los collados y Gracias por ver el video.